Música Sí, buen día. Sí, estamos empezando con el primer paño de lo que es la reparación de un sector de ingreso de la terminal para completar, de hacer todo el piso de hormigón de toda la terminal lo vamos a hacer por etapas, bueno y hoy comenzamos con una etapa Esta sería la segunda etapa La primera etapa se hizo en la gestión anterior ahora estamos haciendo una etapa de similar tamaño que la que hicieron en aquel momento y quedaría un tercer paño de cubrir de la playa que es el centro de la playa y eso quedaría para más adelante y estos paños que estamos completando ahora los llenaremos en estos días, la semana que viene se completa el paño grande este que estamos haciendo ahora después tiene un mes de fraguado que es lo que tarda en endurecerse el hormigón para quedar habilitado y el próximo paño, bueno, estudiaremos de acuerdo a la disposición de materiales de presupuesto que haya para ver cuando lo empezamos si lo podemos hacer en este año o a principios del año que viene Música 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 Música